Es la culminación de un largo proceso que se inició en los años 90, cuando comenzaron a investigar las acusaciones de violaciones y abusos sexuales en contra de niños en la ex-colonia Dignidad. El líder de la secta y principal sospechoso, Paul Schaeffer, ya está muerto, pero ahora la Corte Suprema dictó la condena definitiva en contra de sus cómplices. Eso es uno de los aspectos importantes de la sentencia final, poner término a hechos como todos sabemos de muchísima significación jurídica y social. Hace justicia con las víctimas de colonia Dignidad, con los niños y sus familias que denunciaron a Paul Schaeffer y a los jerarcas de colonia Dignidad. Es muy importante porque establece esta sentencia de la Corte Suprema que los crímenes, los delitos en colonia Dignidad fueron cometidos por una organización de personas. En efecto son 16 los condenados, pero solo 6 de ellos deberán cumplir su pena en la cárcel. El resto recibió el beneficio de la libertad vigilada. Denis Alviar fue hallado culpable como cómplice en el delito de violación a una menor de 12 años. Yo estas cosas jamás las he encubierto y ni menos soy cúmplice de estos hechos nefastos. En los últimos años que Paul Schaeffer estuvo acá, yo era uno de sus enemigos porque no estaba de acuerdo con el sistema de vida de acá. Pero por un lado es una sentencia que voy a cumplir, que voy a seguir, que voy a respetar aunque no esté de acuerdo en muchas cosas. Uno de los principales jefes de la colonia Dignidad, Harmut Hopp, escapó en mayo de 2011 a Alemania. Ahora fue condenado a 5 años de cárcel. Que los cumpla en Chile parece difícil. No es el único que se ha fugado de Chile. Existe impunidad en Alemania. Alemania ha negado la extradición que nuestra Corte Suprema le ha pedido reiteradamente. Eventualmente habrá que estudiarlo bien, pero a través de tratados internacionales podría sostenerse que la aplicación de esta condena tenga resultados prácticos en Alemania y pueda llevarlo también a generar un efecto de cumplimiento en Alemania. Es el fin de un proceso que termina con una organización criminal que parecía impenetrable a la acción de la justicia. Jennifer Lobos, CNN Chile. ¡Gracias!